El exmandatario de Nicaragua, Arnoldo Alemán, afirmó durante el cierre de la Convención Nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que la oposición debe volver a ser la esperanza del pueblo. Debemos de volver a ser la esperanza del pueblo. Y ya lo hemos demostrado. Lo demostramos los liberales en 1990. Lo demostramos en 1996. Lo demostramos en 2001. Y lo vamos a volver a demostrar en el 2021. De acuerdo con Alemán, que gobernó Nicaragua entre 1997 y 2002 y el actual presidente honorario del PLC, el primer paso es que el partido gane las elecciones del 5 de noviembre, cuando se eligen a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. El expresidente fue vitoriado por cientos de personas vestidas de rojo y quienes gritaban al unísono viva el Partido Liberal. En las elecciones del pasado noviembre, el PLC quedó como segunda fuerza con 15% del apoyo en la carrera por la presidencia y 14 de los 90 diputados.